Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Lucas capítulo 24 verso 32 y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Desde el principio de su ministerio Jesucristo buscó humanos para participar en su predicación, la enseñanza y la ministración. Mientras el gran conflicto rugía alrededor de Jesús también lo hacía entre sus discípulos. A Satanás le resultó imposible hacer que Jesús tropezara y cayera. Sin embargo los seguidores de Cristo debido a las fallas de sus caracteres abrieron una puerta que el enemigo aprovechó rápidamente. El orgullo, la duda, la autosuficiencia, entre otras cosas propiciaba al menos la mitad de los problemas que vivían. El prejuicio les impedía escuchar lo que Jesús les había anunciado que ocurriría. Tenían muchas lecciones que aprender. También las tenemos nosotros. Es sorprendente hasta hoy que llame a seres humanos para que lo ayuden en el ministerio, especialmente teniendo tantas fallas. Yendo por la ribera del mar de Galilea, seguido por una multitud, Jesús entró en la barca de Pedro, la empujó un poco para alejarla de la orilla, de modo que la gente pudiera verlo, y luego les habló. Cuando terminó le dijo a Pedro que fueran a pescar con la red que recién habían limpiado. Seguramente Pedro pensó que no lograrían nada, pero por respeto a Jesús hizo lo que él le indicó. A pesar de las fallas obvias de Pedro, la reacción de Pedro es notable. Ese día, frente a Jesús, Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad. Percibió que el Señor estaba allí. Su confesión abierta de su indignidad presentó un agudo contraste, por ejemplo, con la reacción de algunos líderes religiosos que se referían a Jesús como a un pecador, en lugar de reconocer su propia pecaminosidad. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 11, dice de los primeros discípulos, y dejándolo todo, lo siguieron. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos a orillas del mar de Galilea, ya habían presenciado su poder sobre el mal. Lo habían visto desafiar demonios, sanar enfermos, gobernar la naturaleza, revelar el pecado. Algún tiempo más tarde, después de orar toda la noche, Jesús los reunió y de un grupo mayor eligió 12 y los llamó apóstoles, que significa enviados. Entonces pasó algún tiempo dándoles instrucciones. A veces, como discípulos modernos, estamos ansiosos por correr a trabajar por Jesús en vez de pasar tiempo con Él. Es demasiado fácil tener un complejo de Mesías, pensando que nos corresponde salvar al mundo, olvidando que sólo Jesús es el Salvador. Mucho de la historia del cristianismo está manchado por aquellos que profesaron el nombre de Jesús sin conocerlo, sin haber pasado tiempo con Él, sin haber sido transformados. Lo último que necesita nuestro mundo son personas que corran en el nombre de Cristo sin conocerlo personalmente. Una de las estrategias mayores de Satanás es usar a pseudo cristianos para deshonrar la causa de Jesús. Por ello, antes de enviarlos, el Señor quería que estos hombres estuvieran con Él, sin duda, para que aprendieran a ser como Él, transformando sus vidas. Aunque no lo entendemos bien, Satanás impacta el mundo natural. La Escritura revela que su influencia está allí, como en el caso de Job. Una escritora famosa escribió que Satanás estaba ahora procurando por medio de desastres en tierra y mar, sellar la suerte de tantos como fuera posible y que nunca aceptaron a Cristo. Esta es la realidad del gran conflicto que se juega aquí en la tierra. En una ocasión, al llegar el anochecer de un largo día de enseñanza, Jesús sugirió a los apóstoles ir a un lugar menos habitado en la orilla opuesta. En medio del viaje, una repentina tormenta de viento los atacó y las olas entraban en la embarcación. Jesús estaba tan agotado que dormía tranquilamente en la popa, ajeno a la situación. Los discípulos estaban tan ocupados luchando contra la tormenta que pasó un tiempo antes de que se dieran cuenta de que Jesús dormía. Jesús no dijo nada cuando clamaron a Él. Él no dio un sermón en ese momento para explicar la situación en la que estaban, ni sugirió formas en la que los discípulos podían actuar para salir victoriosos de la situación. Simplemente se puso de pie, levantó su mano y dijo al viento y a las olas que se calmaran, como si fueran sólo niños inquietos. Ante esto, los discípulos quedaron abrumados de admiración. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es éste que aún el viento y el mar le obedecen? En esta historia tenemos muchas lecciones. Vemos el poder de Jesús y unida a eso, nuestra gran necesidad de confiar en Él. No importa lo que suceda alrededor, aunque podemos ver la realidad del poder del Señor, aún sobre la naturaleza, hay un lugar donde Él no nos forzará con su poder y es nuestra propia voluntad. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán cuidadosos tenemos que ser con el don de la libertad de elección? ¿De qué forma la realidad del gran conflicto nos debe llevar a ser aún más cuidadosos del uso de este don? Inevitablemente se levantó un debate entre los discípulos relacionado con sus planes a futuro. Pensaban que Jesús era el caudillo político que liberaría a Israel de los romanos, restauraría el reino de David y gobernaría como su nuevo rey, con toda la gloria de la nación que experimentó bajo el reinado de Salomón. Cuando esto ocurriera, sin lugar a dudas suponían ellos, como parte del círculo íntimo de Cristo, tendrían lugares destacados y funciones importantes que desempeñar en el reino recientemente restaurado. Sin embargo, esto no era suficiente. Querían saber quién de entre ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Esto parece definitivamente una insinuación del enemigo. Tal vez lo que más chasquea en este incidente patético es su contexto. Estaban en camino a Jerusalén donde Jesús pronto sería crucificado. Él acababa de explicarles que sería traicionado, burlado, azotado, condenado a muerte y crucificado, y que se levantaría al tercer día. Tan pronto como terminó de decir todo esto, la pregunta de quién sería el mayor volvió a surgir. Notemos que ellos no oyeron lo que Jesús había dicho. Era obvio que no estaban escuchando. Perdieron de vista los grandes problemas en juego, concentrándose en falsos conceptos de un reino terrenal que nunca vendría, y perdieron lo que Jesús les decía acerca del reino eterno que les estaba ofreciendo por medio de su propia muerte venidera. Honestamente, nosotros cada día debemos revisar que nuestros motivos y acciones sean las que Jesús nos enseña y quiere encontrar en nuestra vida. Era el tercer día desde la muerte de Jesús. Sus seguidores estaban mudos y conmocionados. Ellos habían pensado que Jesús aplastaría a los romanos, pero en cambio parecía que los romanos lo habían aplastado a él. Varias mujeres visitaron la tumba el domingo muy temprano y regresaron de la tumba vacía para contar a los once y a todos los demás acerca de dos hombres de ropas brillantes que habían visto allí. Por la tarde, dos de los seguidores de Jesús regresaban caminando de Jerusalén a su hogar en Emaús, un recorrido de dos o tres horas. Es probable que estuvieran tan concentrados en su discusión de lo que había sucedido el fin de semana que no notaron que un extraño caminaba cerca de ellos y les preguntó por qué estaban tan tristes. ¿Cómo era posible que este hombre podía ignorar todo lo que había ocurrido? Ellos pensaron. La realidad es que ellos estaban confundidos comparándolos con las profecías y la miopía de sus perspectivas. Jesús mismo tuvo que utilizar las sagradas escrituras para despejar la oscuridad en la que estaban estas dos personas. Recién después de haberlos afianzado en las enseñanzas bíblicas acerca de él y su misión, Jesús les brindó dos experiencias poderosas que los ayudarían a afirmar esas enseñanzas. Primero, se reveló a ellos, mostrándoles que realmente había resucitado de los muertos. Segundo, desapareció de su vista. Más tarde sacaron la lección que a todos nos sirve ahora. A Dios y sus sagradas escrituras debemos conocer las deberas y no dejar que prejuicios o tergiversaciones propias o de otros siembren en nosotros la duda de su santa autoridad. Es sorprendente que hayan tenido una relación con Jesús, física y personal, cara a cara a los discípulos, y aún así dudaron. ¿Qué podemos esperar nosotros? Cuando estuvo en la carne, Jesús expulsó demonios, dio esperanza a los desesperados, mostró a la gente cómo vivir el amor agape, sanó al siervo del centurión, resucitó al hijo de la viuda, calmó una tormenta, liberó al endemoniado de Gadara de sus demonios, sanó a la mujer que tuvo una hemorragia durante 12 años, resucitó a la hija de Jairo y resucitó a Lázaro después de cuatro días de fallecido. Con todo lo que hizo y mucho más, el pueblo todavía luchaba por creer en él. Aún los propios discípulos de Jesús fueron lentos para aprender y entender, a pesar de su amor por él y la reverencia por su carácter, su fe en que era el hijo de Dios vaciló. La frecuente referencia de ellos a las tradiciones de los padres y su continua mala comprensión de los discursos de Cristo mostraban cuán difícil era para ellos liberarse de tantas supersticiones y vanas tradiciones enseñadas por centurias. La fe es un don de Dios, pero es un don que las personas tienen que cultivar con una buena relación personal con Dios, porque como hemos sido advertidos, el gran conflicto es real y el enemigo trabaja mucho para hacernos dudar y no creer. La salvación sólo se encuentra por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Satanás lo sabe y por eso hará todo lo que pueda para apartarnos de esa fe. Sin embargo, siempre debemos recordar que Jesús es el Todopoderoso, Dios, y nadie puede derrotarlo, ni tampoco nuestra fe en su santa palabra. Queridos amigos, como vimos esta semana, Jesús eligió personas con fallas para trabajar con él. Por eso, nosotros, aunque imperfectos, tenemos esperanzas para que Jesús pueda usarnos a pesar de nuestras propias debilidades. Nosotros tenemos delante de sí el gran camino que él ya trazó y Jesús se encuentra con sus brazos abiertos, puede llegar a transformar nuestras vidas para llegar a ser verdaderos cristianos, para llegar a ser como realmente fue Jesús. Que el Señor te bendiga, son mis mejores deseos. Soy uno más que le seguirá. Soy un cristiano de corazón. Creo que él me llamó y aquí estoy yo. No, nadie me lo puede evitar. Creer que su palabra es la verdad, que muy pronto regresará por mí y vendrá. Hoy te quiero invitar. Hoy te quiero invitar a seguir a Cristo de verdad, disfrutar de su amistad. Hoy te quiero invitar. Hoy te llamo a poner a caminar, tu vida va a cambiar, y salgo al final, tú también serás. ¡Gracias! Tú ya sabes quién soy Un fiel testigo de Jesús mi Dios Y mi gozo será llevarte hasta Él Con Él es fácil hablar En oración te va a escuchar En la Biblia leerás cuál es su voluntad Hoy te quiero invitar A seguir a Cristo de verdad Disfrutar de su amistad Ven con Él a caminar Tu vida va a cambiar Y salvo al final Tú también serás ¡Gracias! ¡Gracias!